Ocho y media, te levantas a desayunar, cinco minutos de alarma y ya has hecho más que en tu vida atrás Dice el refrán que el tiempo pone a cada uno en su lugar y hoy yo seré tu reloj Tic Tac, tu conciencia, Tic Tac, tocando tus problemas, Tic Tac, desconocido presente, Tic Tac, el futuro quiere saber ¿Acaso pasarás toda la vida haciendo lo que está bien? Por favor te pido, perviérteme Ocho y media, te levantas a desayunar, cinco minutos de alarma y ya has hecho más que en tu vida atrás Dice el refrán que el tiempo pone a cada uno en su lugar y hoy yo seré tu reloj Que hoy yo seré tu reloj ¡Tic Tac! ¡Tic Tac! ¡Tic Tac! ¡Tic Tac! ¡Tic Tac! Aguanta encara tus heras Maloliente, defecto social No querrás continuar ¿Acaso pasarás toda la vida haciendo lo que está bien? Por favor te pido, perviérteme Perviérteme, perviérteme Perviérteme, perviérteme Perviérteme, perviérteme Perviérteme